Esa es la pena que tú seas así Que nunca contes en llevar por afuera Me entiendo como tú pretendes ser feliz Con ese idiota que te trata como a una cualquiera De que algún día te aguanta mi amor Y no lo digo en el despecho que no eres gran Te equivocaste a venir entre el niño Pero te vas a repetir la vida entera Te vas a repetir la vida entera Te van a ver, como he estado viendo ahora, que fue real Bebé, que no me acuerdo jurarme, para siempre Y te lo abriendo de otra vez, me gozo mi cuerpo Oh Sé que algún día, que era falta mi amor Y yo lo digo por desprecho a mi pareja Me pido la gracia de vivir entre yo, pero me vas a romantir la vida entera Que no me acuerdo jurarme, que no me acuerdo jurarme, que no me acuerdo jurarme Debe volver, como he estado viendo ahora, que fue real Que no me acuerdo jurarme, que no me acuerdo jurarme, para siempre Y te lo abriendo de otra vez, me gozo mi cuerpo Canta el culo Y yo sé que te va a doler 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 No se canta para arruinar Un aplauso para Maelo Ruiz que se oiga ¡Vancuper! Muchas gracias, eso ha sido todo Llévatelo DJ, su orquesta nueva era Desgraciarte Llévatelo DJ, su orquesta nueva era Un señor que no era yo Me contaron lo que tenía